Una linda victoria, se los vio bastante enfocados más allá del Parate. Sí, el Parate nos jugó mucho porque estábamos entrenando bien y ahora nos costó arrancar, como todo el equipo creo. ¿Coleador? Es peor, pero no voy. Se vieron para ganar. ¿Para qué está ahora el tiburón? Bueno, sabiendo que falta bastante todavía, pero ya están metidos bien de lleno en el primer puesto de la zona. Y nosotros siempre nos enfocamos en tratar de jugar la final, el año pasado no se me dio, pero bueno, seguimos con la misma mentalidad.